¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Maldito sea tu amor Te fui a conocer Si eras un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz A mí Que me lleve el diablo Cantina 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 Estoy hasta el vero mundo No puedo caer más bajo Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Va, va que te voy a conocer Si eras un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios guiados Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí, y a mí Que me lleve el diablo Y a mí, y a mí